Hoy es que se llaman a todas las mujeres a denunciar, a alzar la voz, a ser fuertes, a ser valientes. Y ya no es justo que nos sigan revictimizando las instituciones, que nos sigan revictimizando la sociedad. Por cómo nos vestimos, con quién andamos, con lo que hacemos, ya no se vale. Pues yo lo conocí en una junta de la escuela de mi hermanita. Ella estudiaba en Glión, en la UBM, porque quería ser chef. Él estuvo insistiendo mucho a mi hermanita, como para que le diera un correo mío o mi teléfono. Y pues como era su maestro, pues no la dejaba en paz hasta que un día mi hermanita se dio y se lo dio. Bueno, salimos como un mes y medio y luego me pidió que si quería ser su novia. Y acepté y fuimos novios, creo que cuatro meses, un poquito menos quizás. Yo me empecé a sentir como asfixiada porque pues estaba conmigo todo el tiempo, ¿no? Yo iba a la escuela y al salir de la escuela me estaba esperando y era, pues no sé, ya me sentía un poco harta, ¿no? Me molestó mucho su actitud y la verdad le dije, mira, yo no quiero estar con alguien así como tú. Lo siento mucho, pero pues yo creo que terminamos, ¿no? Y se puso a llorar, así. Nunca había visto llorar a alguien así porque no era como lagrimar, sino como un niño cuando llora así con ruidos y no sé, muy raro. Me dio un poco de miedo y me dijo que se iba a suicidar y un montón de cosas y eso me dio mucho más miedo. Normalmente nosotros cocinábamos todos los sábados para mi familia. Entonces, cuando cocinábamos, los cuchillos que estaban en casa de mi mamá, bueno, en mi casa, donde yo vivía con mis papás, nunca cortaban bien. O sea, requería mucho esfuerzo para cortar tomate, o sea, ya ves que luego se aplasta el tomate cuando no tiene filo y así. Entonces, llegó con un maletín lleno de cuchillos, un maletín de chef, ¿no? Y me dijo, ay, te los regalo para que ya no nos vuelva a pasar de que ya no podemos cortar bien las cosas, ¿no? Al día siguiente, era 15 de septiembre, y nos vimos para hacer algo de cenar, dijimos, ay, bueno, pues vamos a hacer unas carnes, ¿no? Fuimos a comprar todo el súper y demás, llegamos a mi casa y habíamos comprado como unos elotes y él quería como partirlos. Entonces, me dijo, no, saca los cuchillos, porque así nunca los vamos a poner. Y uno de mis mejores amigos, que vivía en ese entonces en la Ciudad de México, entró al Messenger y veo que dice así como que la vida es horrible o algo muy dramático. Y pues le escribí que qué le pasaba, me empezó a contar, y como ya estaba fastidiada de la plática, pues me fui a la sala, ellos estaban en la cocina y me puse a platicar con él. Y un rato después, mi mamá dijo como que ya es muy tarde, ya eran como las 4 de la mañana, más o menos, 3, 4, como que ya Germán, vete, ¿no? Y me dijo, sí, señora, nada más puedo hablar un momento contigo de verte en la sala. Y yo, bueno. Me empezó a decir que cómo lo había dejado abandonado mientras cenábamos. Estuvo así como media hora, hasta que finalmente me dijo, ok, pues ya me voy, voy a buscar mi bolsa, me acompañas. Le dije, no, no te quiero ver, o sea, solo quiero ver que salgas por la puerta. Ve a la cocina por tus cosas y vete. Y yo me quedé en la sala. Ya se fue, regresó y se volvió a parar frente a mí. Y me volvió a insistir que sí lo acompañaba a dar una vuelta, que me hacía falta respirar aire fresco, que no me estaba dando cuenta lo que le estaba haciendo a mi familia, que recapacitara. Y yo solo le decía, ya te dije que quiero que te largues de mi casa, lárgate de mi casa, lárgate de mi casa. Y ya vino hacia mí y se sentó junto a mí. Yo normalmente me sentaba, ya no lo hago, así. Y acarició mi mano. Y yo estaba muy molesta. Entonces me dio como muchísimo asco y puse mi mano abajo de mi pierna. Y en ese momento me empezó a cuchillar. Yo no tenía idea que me estaba cuchillando. La verdad es que en un principio pensé que me estaba bofeteando o algo así, porque estábamos en la sala, ya tenía rato que había llegado de la cocina, entonces no sabía de dónde había sacado el cuchillo, ni siquiera. Me di cuenta que me estaba cuchillando hasta que me agarró la cabeza y me cortó la yugular. Bueno, yo intenté defenderme lo que pude con esta mano. Me cortó la cara, la yugular, la mano por defensa y el abdomen. En un momento como que perdí la conciencia, no sé qué pasó. Solo que cuando abrí los ojos, él estaba cerrando la reja y subiéndose a su auto. Cuando lo arrancó, empecé a gritar y arrastrarme por el piso. Hasta que me escuchó mi papá y me vio toda ensangrentada y me preguntaba qué me había pasado. Le dije, Aline me cuchilló, Aline me quiere matar. Es que se llama Germán Aline. Yo le decía a Aline, me voy a morir, papá. Y le mostré esto, porque además no sabía de dónde salía la sangre. Porque como me acostó, había salido como, no sé, por todos lados. O sea, tenía sangre desde la punta, desde la raíz de mi cabello hasta las uñas de mis pies. Y le pregunté a la jueza que por qué había, es que se me fue la palabra, perdón. Lo había cambiado a lesiones. Lo había retificado a lesiones. Me dijo, es que pobre muchacho, está muy joven. Él está en la cárcel. Tú solo tienes unas rayitas en la cara. ¿No te da pena? Recuerdo que me molesté tanto. Tanto, tanto. Entonces, llegué a mi casa y me puse a buscar como homicidios de mujeres. Todavía no existía la tipificación del feminicidio ni nada de esto. Y yo creía que era una persona como única en el mundo. ¿No? Que mi novio me había intentado matar, pero que esto era algo que se daba una vez en un millón. Y que yo era una persona especial, por eso, de alguna forma horrible. ¿No? Pero por mi mala suerte me había pasado. Perdón, pero cuando puse eso en Google y me aparecieron todos los casos, no sabía qué hacer. O sea, era demasiado. Dije, o sea, ¿no? ¿Cómo esto pasa todos los días? Y recuerdo que también ese mismo día había pasado algo similar con una chica que se llama Alidi Sireh, aquí en la Ciudad de México. Su novio la cortó igual, le dio un puñalada, pero ella pues no sobrevivió, ¿no? Entonces, como me sentí muy identificada con ese hecho y pensé, pues pude haber sido yo, ¿no? Y empecé a ver videos de las madres que buscaban a sus hijas. Y entonces hasta me sentí mal, dije, ¿por qué estoy viva? ¿Por qué yo estoy viva y todas estas mujeres no están vivas? No es justo. Y me enojé mucho, porque además me di cuenta que no era solo que él hablara mal de mí. Eran que en todos los casos de asesinatos de mujeres, todos hablaban mal de las mujeres. Y todas eran culpables de alguna forma, ¿no? Este, le dije a mi abogado, ¿y qué tengo que hacer para que mi caso llegue a la Suprema Corte de Justicia? Recuerdo mucho que se rió de mí y me dijo, ¿qué tal? Eso no se puede, es imposible. Le dije, yo no le pregunté eso, le pregunté qué tengo que hacer para que llegue a la Suprema Corte. Me dijo, pues tienes que hacer que tu caso se vuelva trascendental, ¿no? Y le dije, ¿y cómo hago eso? Dice, pues haciendo que le importe como a la sociedad. Y yo, ok. Ella decide que no hay los elementos necesarios. para configurar una tentativa. Que él, bueno, ella retoma, parte de, más bien copia la sentencia de un principio, ¿no? Y dice que no. Que él ya compurgó su sentencia, ¿no? Yo al principio solamente quería que todo el mundo supiera que estas cosas estaban pasando y que no eran los bichos raros y que pasaban una vez cada mil años, ¿no? Como los cometas, sino que pasaban todos los días. No, no, no sabía que eso me iba a llevar a estar en el lugar en el que estoy en este momento. Pero lo que sí sabía y tenía muy en cuenta es que yo había sobrevivido y miles de mujeres, ¿no? Y que era mi responsabilidad tratarles de darle la voz a ellas, ¿no? Que todo el mundo supiera que si las había asesinado no era por ser unas putas, no era por ser unas locas, sino porque vivimos unas condiciones de desigualdad que propician que se crean los hombres dueños de nuestras vidas, ¿no? Dicen que si seguimos así, tal vez en 100 años logremos que las mujeres tengamos igualdad sustantiva. Sin embargo, muchas amigas dicen que no creen que lo logremos ni en 400 años, pero pues estamos trabajando en ello, ¿no? Creo que mientras haya personas que trabajemos en ellos, pues hay esperanza. No sé en cuánto tiempo sea, pero pues a ver. No sé en cuánto tiempo sea, pero pues a ver. Gracias por ver el video.